Y hoy traje para mostrarles los discos, la discografía completa en español de La Reina de los Bajitos, Shusha. Estos son los 8 discos que hizo en español, bueno uno más exitoso que el otro y son versiones en español de sus canciones en portugués. La gran mayoría, por lo menos los primeros, en los últimos ya eran versiones originales y más pop, por decirlo de alguna manera. Las primeras también eran pop, pero eran más infantiles. Este es del año 89, Shusha, es su primer disco en español, con una curiosidad que aclara la pronunciación en español porque la pronunciación de La X en español es Xuxa, se leería y acá dice se pronuncia Shusha para la pronunciación correcta del nombre porque era algo diferente en esa época porque no estaba tan, o sea no era conocida. Este es el interior del disco de Globo, incluye 10 hits. En Brasil ya estaba en el 89 estaba en el cuarto show de Shusha y en Latinoamérica y España edita Shusha en español del programa show de Shusha que lo hacían en Telefe en Argentina para toda Latinoamérica. Incluye 10 temas, Hilarie, Arcoiris, Bombón, Quiero Pan, Campeón, Dulce Miel, Danza de Yuya, Juguemos a los Indios, Receta de Yuya y El Circo. La aclaración entre paréntesis de Yuya por la pronunciación, ¿no? Bueno, de Globo y nada más, o sea es una contratapa súper simple en blanco, no tiene nada. Bueno, la tapa icónica con este suéter de lana y en el interior nada, nada más los créditos de los autores. Y producido por Michael Sullivan y Paulo Mazadas y Guto Grasamelo. Es este disco de solo hits porque la verdad que todos son un hit. Los diez temas. Después, con mucho éxito, ya instaladísima porque este disco prácticamente no sabía hablar de español y en este pongamos que aprendió un poquito más la pronunciación, pero ya el programa era un éxito. El show de Yuya. Y edita este, que yo creo que es el más popular, el más exitoso, el más conocido también. Yuya también se llama este disco. Y con esta foto icónica, que es la misma de Yuya 6 en portugués. De Brasil. Este ya estaba con el sello BMG, debido a las altas ventas del primero. Tiene diez temas también y producido por Sullivan y Mazadas. También es un compilado de sus seis discos en portugués, pero versiones en español de los más grandes éxitos, digamos. Chindo Lele, Hada Madrinas de Cuenta, Tren Fantasma, Lectura, Alerta, que es mi tema preferido. I Love Yu Yu, Loquita por Ti, Croqui Croqui, Luna de Cristal y El Milagro de la Vida. Esto es Yuya, sería el 2, pero no tiene número. También se llama Yuya. En el disco tiene el número, Yuya 2, pero en la tapa no, ni al costadito, no figura. Bueno, Yuya 2, de Globo, y tiene las letras de las canciones, pero también muy austero, o sea, ahí los temas, las letras, en blanco y negro y nada más. Y la tapa del disco, icónica. Esto es Yuya 2, del año 1991. Después pasamos al 3, donde se pasa a Canal 13. El show de Yuya ya empieza a perder, no popularidad, sino interés. Bueno, el show de Yuya ya empieza a perder el boom, digamos, que fue Yuya en el principio de los 90. Y ya en el 93, o el 92, es esto. 92. Bueno, también icónica esta tapa. Con la toalla. Yuya 3. Yuya 3. También son distintos temas de discos en portugués de Yuya, pero la versión en español. El show de Yuya comenzó, Nuestro Canto de Paz, La Pulga, Qué Cosa Buena. Quién sabe un día, sensación de vivir, vivir. Hoy es día de alegría, la vida es una fiesta. La tribu del amor, la danza del coco. Una X en tu corazón, un tema controversial. Yuya Park y América Total. Bueno, todos hits. Absolutamente todos. De Globo, BMG. Y este disco ya está más preparado. En Brasil era Yuya 7, y en Argentina y Latinoamérica Yuya 3. Se nota una mayor producción. Esta foto me encanta. De la gorra. Y, bueno. La mamá de Yuya, cuando ella era bebé. Las letras de las canciones. Todas. Del otro lado. Letras, créditos de grabación del disco. Y Yuya con el, con la cabrita esa. Y es esto Yuya 3. Es todo hits también en este disco. Y, obviamente, después de hacer tres discos con hits. Yuya 1 de 1989. Yuya 2 de 1991. Y Yuya 3 de 1992. Que se les ocurrió después del final del show de Yuya en Argentina. Editar todos sus éxitos. Que es un compilado de los tres discos anteriores. Esta misma etapa en Brasil también fue editada después de la finalización del show de Yuya. Pero con temas inéditos. O sea, los temas que faltaban en otros discos. Los editaron en Brasil con esta misma etapa. Y, en cambio, en Argentina lo editaron, como todos sus éxitos, con los mejores temas de sus tres primeros discos en español. Este ya figura BMG y RCA. No figura Globo, por ninguna parte. Es de 1993. El show de Yuya comenzó. Hilarie, sensación de vivir. Hoy es día de alegría. Lo quita por ti. Chindolele, qué cosa buena. Dulce miel. La danza del coco. La danza de Yuya. Una X en tu corazón. Arcoiris, croquis croquis. América Total. I love you. Yu Yu. Nuestro canto de paz. Y Yuya Park. Todos sus éxitos. En esta foto que es hermosa. Y, en el interior del librito, las letras de las canciones. Créditos de los autores. Y nada más. Y, en el interior del libro de Yuya, todos sus éxitos. Que este disco es descatalogadísimo, difícil de conseguir. Y carísimo también. Después tenemos el cuarto. Este es el Pequeño Mundo de Polygram. Fue lanzado para toda Latinoamérica. Yuya, el Pequeño Mundo. Yuya, el Pequeño Mundo. Yo creo que es el más popular de... Por la época, ¿no? Es del 94. 94, 95. 94 es. Es del 94 y... Todo el mundo tuvo este disco. Era... Era como que el regreso de Yuya después de la finalización del programa. Como que seguía viniendo mucho a Argentina y lo presentaba. Y era súper promocionado. El juego de la rima. Así que, esto fue el Pequeño Mundo. Incluye 15 temas. Su versión en portugués es el Sexto Sentido. O Sexto Sentido. Juego de la rima. Happy Sea. Grito de guerra. Danza de las estrellas. Es de chocolate. Un pato. Reír es el mejor remedio. Muy pequeño el mundo es. El paso del amor. Sexo Sentido. Que sí que no. Solo faltas tú. Voy a salir de reventón. Palomitas de maíz. Y Soy Feliz. Esto es el Pequeño Mundo de Yuya. Ahí tenemos el Pequeño Mundo. Otra foto. Entonces el interior del disco con las letras de las canciones en un estilo más moderno, más juvenil, más pop. Si bien no dejando el público infantil de lado, pero se nota como una diferencia a los discos del show de Yuya, ¿no? Las letras de las canciones, los créditos, los autores de las canciones también figuran. Acá la grabación del disco. Y muchísimas fotos en este disco. El Pequeño Mundo. Bueno, yo creo en español uno de esos discos más vendidos. Pero por tenerlo muy visto, como que todo el mundo tenía este disco. Después de un tiempo de ausencia, reaparece en la escena Yuya Dance. Me acuerdo mucho la presentación de este disco. De el regreso de Yuya, su nuevo estilo, su nuevo público. Y nos trae Yuya Dance, que es una versión súper pop y con temas más adultos y para adolescentes y para fiesta. Y obviamente el público había crecido y tenía que ayornarse, ¿no? Tenía que ayornarse. Incluye 12 temas. Magia total, querido profesor. Esto de quererte. Uno de sus hits. Los amigos de mis amigas son mis amigos. Un beso. Pesadilla. Alas doradas, como hacen los campeones. Hilarie, que es una versión dance de Hilarie. Maníaca. Alguien igual que tú, también un hit. Ese tema. Lo pasaban mucho. De promoción en la radio. Y yo te doy mi corazón. De 1996, de Polygram también. Ya tiene otros productores más internacionales. Christian de Walden y Max Di Carlo. Y son productores de Estados Unidos. Esto es Yuya Dance, que solamente fue editado para Latinoamérica. En Brasil este disco no fue editado, tristemente. Pero bueno, en Argentina lo pueden conseguir. Trae las letras de las canciones. Ahí vemos todas las letras de las canciones. Muy bueno este disco. Me gustan mucho las canciones. Es muy 90. Es muy, muy, muy 90. O sea, escucharlo. Y este póster que me encanta también. Esta foto es perfecta. Ahí los créditos de grabación del disco. Y esto es Yuya Dance. Y ya en 1999, después de una pausa, de un receso, por lo menos en español, en Brasil seguía haciendo otros programas. Pero en Argentina y el resto de Latinoamérica, tuvo un receso, una pausa. No sé si era por contrato o por qué motivo. Pero recién en 1999 nos presenta El Mundo es de los Dos. El Mundo es de los Dos. Yo creo que el disco menos popular de Yuya, en español. Es del año 99. Y realmente no recuerdo muchos hits de este disco. Bueno, en la tapa es esta foto. Pero en la contratapa tiene esta foto que es el Brasil Suya 2000. Incluye solo 10 temas. Y este fue su último disco en español, 1999, de Universal y Mercury. Ya cambió de compañía discográfica. El interior del disco. Bueno, con un look diferente, como más... Seria o... Más adulta sería la palabra. Con el pelo corto. Un cambio radical para lo que venía haciendo. Y un disco también más adulto, más... Con temas más... No quiero decir serios, pero... Con un estilo distinto. Es eso. No es tan... Ni tan pop, ni tan infantil, ni tan dance, ni tan... Son como canciones más de baladas, adolescentes. No sé cómo explicarlo. Acá los temas. Los créditos de la grabación del disco. Y las dos fotos de Yuya, el mundo es de los dos. Y este fue su séptimo disco en español, su sexto de estudio. Y también solo fue editado en Argentina y algunos países de Latinoamérica. En Brasil no fue editado este disco. Y ya un tiempo de receso, un tiempo después, después de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006... No, 2005, nos trae, después de un largo periodo de ausencia, por lo menos en Argentina, llega con solamente para bajitos y fue un boom. Y también, recuerdo cuando vino con esta presentación, era una locura por Yuya en todos lados, en todos los medios, en todos lados. Yuya solamente para bajitos. Bueno, esta es la versión en español de solamente para bajitos, que fue un proyecto que duró muchos años. Creo que hasta solo para bajitos 13 o 14 está en Brasil. Y en Argentina solamente fue editado el primero, en español. Yo creo que no tuvo las ventas esperadas. Pero bueno, fue el regreso de Yuya en español. Así que tenemos Yuya solamente para bajitos. Bueno, es del año 2005. Yuya Producciones. Este ya es de Yuya Producciones, de Sony BMG. Incluye 16 temas. Estatua, que creo que es el hit del disco. Yu Yu Kan. Baile del mono. Ven que te voy a enseñar. 5 monitos, 2 pececitos, el ómnibus, los números, cabeza, hombro, pierna y pie. Mientras el lobo no está, el sapito salió para pasear. El conejito, el conejito, los tres corderitos, dedos de la mano, dedos del pie. Un popurrí, con el sapo no se lava el pie. Orúa y conejito. 5 patitos y la muñequita. Bueno, todos temas infantiles, pero infantiles tipo preescolar. Como también ayornándose a los tiempos, ¿no? Más onda Disney con videos interactivos y mucho... ¿No es el interior del disco? Y mucho... Mucha animación jugando en los... En los videos de este mismo disco. Tiene un DVD con todos los clips de los temas. Bueno, realmente no sé mucho de esta etapa de Yu Yu Yu. Pero sí sé que fue un... Un éxito y muchos... Muchos años con este proyecto de.... Solo para bajitos. Sopra Baileños en Brasil. Lástima que solo editaron el primero en español Bueno, todas las letras de las canciones Con unos diseños En la mitad una foto de Yuya Con los dedos Y del otro lado Muchas fotos de Yuya Ahí vemos a Sasha El perro Créditos de las canciones Créditos de la grabación del disco Y es eso Solo para bajitos Bueno, muy linda la tapa Me encanta, me encanta ese Ese suéter de lana Con el cuello así tipo polera Bueno, solamente para bajitos El mundo es de los dos Yuya Dance El pequeño mundo Todos sus éxitos Yuya 3 Yuya 2 Y Yuya De 1989 Estos son los 8 discos En español De Yuya Ahí ustedes comentan Cuál les gusta Si tenían algunos Si les falta algunos Su canción preferida Me siguen en mis redes sociales Se suscriben al canal Dejan su like en el video Y marqué un No sé un corazón Marqué una X En tu corazón Estatua 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 Estatua